Hoy entrevistamos a Mayer Misdracchi en el polígrafo de la estrella de Panamá con sus ideas innovadoras, por supuesto. Él habla acerca de su inocencia y también está ávido para que su caso penal o su caso pendiente, por supuesto, lavado de dinero, sea ya, para que él pueda salir a demostrar que no tiene nada que deberle a la justicia. También se quitó el fuero en el tribunal electoral, pero lo que yo puedo rescatar de esta entrevista es la visión distinta de lo que puede ser una alcaldía en manos de una persona con buena intención, que tenga un poco más de creatividad, de innovación y que tenga proyectos propios para poder implementar y que no se sienta que le debe a todos. Vamos a ver a la mera hora si se puede implementar todo eso. Pero principalmente la ciudad de Panamá necesita mucho arreglo, pero lo que más necesita es voluntad, transparencia en la alcaldía y un verdadero sistema eficiente, desburocratizar todos los procesos que nos tienen hartos a los empresarios y darle al ciudadano realmente un lugar bonito y amigable para vivir. Una ciudad con muchos espacios públicos y que sea amigable para todos.